Como uno se corre cuando le comen el coño, no hay nada. Entonces, yo qué sé. Pues yo creo que es importante saber todas estas cosas antes de casarse. Sí, porque para ti el sexo en la pareja es muy importante. Sí, para mí es muy importante, pero esto ha sido también una conversación. Porque yo soy... Esto lo he hablado con alguna amiga o con alguna cosa de cuánto es lo normal hacerlo en la pareja, cuánto es lo normal... Porque, claro, nunca se sabe. Hay gente que lo hará muchísimo y hay gente que no lo hará. Y la gente que a lo mejor se pasa seis meses, a lo mejor tienes un problema. Claro, es que al final yo creo que depende tantísimo de cada persona, del momento vital. Tía, yo estoy casi llegando a los 40, entonces nosotras creo que las mujeres, a partir de cierta edad, tenemos como un auge otra vez, como más ganas, como no sé. Sí, como... Bueno, eso lo decía Samantha Jones ese día. Sí, sí, lo decía Samantha Jones, sí. Que con 40 estabas más activa. Yo siempre he sido bastante más activa que todas mis parejas. Yo cada vez estoy más activa, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Porque antes yo era bastante asexual. Bueno, no asexual, pero era un poco patriarca. ¿Sabes qué se quiere decir? ¿Tú haces la cucaracha? Me daba como pereza, yo qué sé. Era como una persona muy pasota en ese sentido. Pero es verdad que últimamente cada vez más, y yo creo que es porque me voy conociendo más a mí misma, estoy más segura también de mí misma, porque también la inseguridad hacía mucho. Exacto, es que eso es esencial. Pero sí, eso es cierto. Y claro, al final, él puede ser a lo mejor más tranquilo, a lo mejor, pero bueno, hemos llegado un poco... ¿Tú siempre has tenido más ganas que...? Sí, yo siempre tengo más ganas que todas mis parejas hombres, para que luego digan que los hombres son los tal, y las mujeres no tenemos nunca ganas y siempre nos duele la cabeza. Pues no. O sea, a ti nunca te duele la cabeza. Depende. Sí, a veces me duele, pero yo qué sé, pues se te quita follando. Pero te digo, a todo el mundo, todo el mundo es igual. Y al final, pues, llega un acuerdo. También te digo, cuando llevas tanto tiempo con una persona y se conocen tan bien, y cuando lo hacen, es que yo ahora premio mucho más la calidad que la cantidad, tía. Hombre, a ver, eso siempre... Pero claro, si llevamos a lo mejor un mes, ya yo le digo, cariño, y lo tengo apuntado, por si acaso. Es que mi amiga Sandra es igual, siempre me lo dice, en plan, es que para ella es súper importante, y si pasan dos semanas y no ha pasado nada, ella ya se raya. No, no, es que te rayas, en plan, ¿qué es que está pasando? Nos vamos a divorciar, esto está mal, lo típico, ya te vuelves loca, porque yo estoy loca a la cabeza. Pero la realidad es simplemente que es que la rutina, tía, de vivir juntos... La rutina tarde. Es normal. Y luego, te voy a decir una cosa, los hombres se acomodan mucho. Yo voy a hablar aquí generalizando lo máximo. Los hombres se acomodan mucho a las relaciones. Se acomodan mucho. Entonces, hay una cosa, además, que la hablo muchísimo con muchas mujeres casadas, y todas coinciden, que es que estamos todos el día juntos, pero nos tratamos, pues, como estamos tú y yo ahora, es decir, no hay tocamiento, no hay ningún tipo de cariñaseo, no hay nada, normal. Sí, como si fuerais dos amigos. Sí, en plan, estamos bien, tal, bueno, un besito, un piquito, tal, pero cuando llegamos a la cama, te hace un poquito así en una teta y ya está, ya tú tienes que poner cachonda. Solo inician la relación sexual cuando ya están en la cama. Y chica, pues a lo mejor después de todo el día, haciendo millones de cosas, y a las que tienen hijos ni te cuento, pues a lo mejor no me apetece, o sea, necesito que me vayas poniendo cachondo durante el día. No sé, una cosita, un poquito de esfuerzo, ¿sabes? Sí, pero además se acomodan un poco en todo. En todo, y ya da igual las bragas que te pongas, los conjuntos de ropa interior, no miren nada ya. Bueno, yo no me he usado un conjunto de esos, yo no he usado un conjunto de esos en la vida, te lo digo en serio, yo siempre voy con el mismo sujetado en armar bragas. Pero además las mismas, o sea, le va dando la vuelta. No, pero color... Es como el abrigo quilmeado que tenías tú, que me dejó tramotizado esa historia, tía. Tía. O sea, ese abrigo curaba picaduras de medusa. Que no, tía. Yo creo que lo hayas tirado ya para el carajo. No, lo he tirado. Ay, mi madre. No, lo he tirado, lo tengo envuelto como en un plástico. Oliendo urea. No, que no huele a nada, que lo lavé, tía. Lo que pasa es que se quedó plana la pluma, como huele de pluma se quedó plana. Pero esto funciona perfectamente y lo voy a seguir usando para siempre. Y que le den, ¿no? A mí que me importa, anda, que no hay gente, no me como yo como huelen los demás, pues que se jodan. Pues que se jodan. Echa un poquito de colonia por encima y ya está. No, pero que es verdad que esto de lo que hablas es importante porque a veces la rutina... ¿Cómo paramos esa rutina? Quiero decir, para la gente que ahora tenga una relación y esté muy aburrida, ¿tú qué recomendarías? Como experta. Pero estoy poniendo a ti como experta. Por la cara, yo soy experta en relaciones. Experta en relaciones. ¿Qué haría? O sea, ¿qué podríamos hacer? ¿Dejarlo o tú le darías una intentona? Mira, yo hace unos años te hubiera dicho, déjalo pa' el carajo. O sea, porque así de radical fui en su día. Pero ahora al final también te compensa, obviamente, todo lo demás. Y a ver, que yo estoy súper enamorada. Entonces, no lo vas a dejar porque a lo mejor el sexo haya aflojado, pues hay que intentar darle vidilla al asunto. Pero cuesta porque eso, la rutina, estar acostumbrado a ver si plana la misma persona. Pero yo creo que también... Es que es duro, ¿eh? Estar todos los putos días viendo la cara de la misma persona. No, a ver. O sea, duro en el sentido de que al final lo das por sentado. Es como, ya no lo ves... Ya no hay magia, ¿no? Sí, si al principio te parecía guapísimo, pues ya no lo ves tan guapo. Y luego la gente te dice, joder, tu novio está buenísimo. Y tú llevas seis meses viéndolo y diciendo, pues hace un montón que no lo pienso. No sé, da igual. Eso le pasa a él conmigo, claro, porque la que está buena soy yo. No, pero hombre, claro, por supuesto. Pero es verdad esto que dices que a veces no lo valoras tú porque dices, claro, tu novio... Tú ya lo ves todos los días. Claro, claro. Claro, es que tú no echas de menos estar soltera, en plan tener la libertad de... Porque no sé si tenéis relación abierta o... Por desgracia, no. Porque esto es un tema que yo he intentado implantar en la relación, sí, sí, sí. Y él no quiere. A ver, es que es complicado, claro. Esto siempre sale mal. Yo, no es que yo quiera follarme a todo el mundo por ahí ni nada de eso. Que puede ser también, en un momento dado. Pero sí es verdad que yo tengo una forma de pensar y además estoy constantemente leyendo cosas y como deconstruyéndome en un montón de sentidos y aprendiendo un montón. Entonces me doy cuenta de que a lo mejor en un futuro sí voy a querer abrir la relación. Y creo que eso puede ser hasta bueno para la pareja porque al final... Y tú no crees que es una destrucción... Es normal la rutina. Y tú no crees que puede destruir una pareja el hecho de conocer a otras personas y al... Es que yo soy una persona que cuando me acuesto con alguien ya me he enamorado, ¿vale? O sea, ¿no? Pues chicas, ahí tenemos un problema. No. Porque más de uno no vale ni para eso. No, no, total. Pero yo nunca he tenido una relación de Ay, me lo fue y ya paso de él, ¿no? O sea, quiero decir... Claro, yo sí. Yo no. No, yo a algunos no sé ni el nombre. Yo, vamos, yo pongo ya el cepillo de dientes en tu casa. O sea, quiero decir, en cuanto tal, o sea, ya estamos juntos y estoy metida a ver ese libro de familia y estoy. Pero quiero decir... El rollo es que, a ver, nos han educado como en la fidelidad, en esa idea de una sola persona para toda la vida, los celos, que no sabemos gestionarlos, pero luego en realidad la posibilidad de conocer a otra persona y enamorarse de otro, la tiene, esté la pareja abierta o no. O sea, eso puede pasar igualmente. Joder, ya, pero aquí es como que si estuvieras poniendo muchos, muchos, muchas más posibilidades arrojándolas así, ¿no? Puede ser. La cosa es que además, después de hablar con varias parejas abiertas y tal... ¿Conoces a parejas abiertas? Sí, y de hecho tuvimos una maravillosa hace poco en el podcast nuestro que habló de todo eso y fue brutal. Porque te hace ver las cosas como de otra manera, en plan, ¿por qué pretendemos que una sola persona nos dé para toda la vida todo lo que necesitamos? Es imposible, también es una presión brutal para la otra persona. Entonces, a lo mejor conoces a alguien que te aporta unas cosas, tu pareja te aporta otras, yo qué sé. Claro, es que yo con esa cosa no estoy tan de acuerdo por el hecho, o sea, no es que no esté de acuerdo, cada uno, por supuesto, haga lo que le dé la gana con su vida, faltaría más que tenga que venir yo a decir que haga la gente con su vida. Pero es verdad que también es como que categorizas a las personas como si fueran productos. En plan, esta persona me aporta esto, esta otra persona me aporta, no qué sé. Y al final es que, joder, es que somos seres humanos que sentimos ciertas cosas y me parece como relativizar a la gente demasiado. Pero la gente también lo hace contigo, es decir, eso es una realidad, nos guste o no, a la gente le servimos por unas cosas y para otras no. Igual que a los amigos, o sea, tú no tienes amigos que son solo para salir de fiesta y para reírte y otros que son para contarles tus cosas más profundas. Claro, pero a esa gente no la categorizo tanto, o sea, la gente que me importa mucho es como otra cosa más global, como más de otra movida. Porque, por ejemplo, yo, que podría acostarme con otras personas, por supuesto, o sea, quiero decir, eso lo podríamos hacer todos. Es que está clarísimo, yo también veo a tíos y Nacho también ve a tías que les parezcan guapa y que diga, oye, pues mira. Pero no sé si me compensa, porque claro, no sé si me compensa porque como poner en peligro mi relación. O sea, yo estoy en este punto, que luego no lo sé dentro de unos años, que también escuchaba a Cindy, que lo comentaba con Darío el otro día en el podcast que tienen, que es como, claro, al final, toda la vida esa persona te va a aportar para siempre, es que puede que no. Esto que acabas de ver es un fragmento de malas personas, pero si quieres ver el programa completo, haz clic en el enlace en la descripción, que además te regalan, pues no sé cuántos días gratis. Pero venga, tú dale.